Funcionarios de salud de Hubei han afirmado que los medios, ante los medios que esta provincia china, epicentro del brote epidémico de COVID-19 en el país, está ofreciendo servicios de atención psicológica a todos los pacientes recuperados de la enfermedad que lo necesiten. Hubei ha creado un panel de expertos encargado de lidiar con los casos que requieran atención psicológica de emergencia. El grupo, además de expertos, está compuesto por voluntarios universitarios y trabajadores sociales que contribuyen a garantizar el tratamiento psicológico de los convalescientes. También han participado en la formulación de un novedoso programa de intervención de crisis psicológicas de emergencia en la provincia de Hubei tras el brote de COVID-19.